La primera vez que la hicimos con ingredientes 100% salvagas ¿Cuándo la hizo aquí? Ajá ¿No estaba mal verdad? Estaba rica también Estaba rica De Peligüey era va Ajá, esa vez del Peligüey estaba rica A mí me encantaron esos tacos No puede ser Sí, este taco está rica Ajá, y si pira esto para mi cumpleaños Ah ¿Se puede? Bueno, pregúntale a Blanquita Solo le puedo dar Oh, pregúntale a la mexicana si ella aprendió y lo puede preparar a la mexicana Amablemente Con toda la disponibilidad ¿Para cuándo estamos hablando? También, mi amiga Oye, este Dice que de cuánto estamos hablando ¿Para cuándo? ¿De cuánto dijiste? ¿Para cuándo? ¿De cuánto dijiste? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Vos no estás sordo igual que la Jenny Yo escuché para ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuándo estamos hablando? Yo escuché de cuánto ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo estamos hablando? No, pero que no lo va a hablar Carmen Por eso, pregúntele si puede primero Dile la fecha Dile y hora Yo digo que está excelente Porque ella dijo que no quería nada Que fuera Mira, la única opción Es que le dimos Bueno, que le di yo Ya que no quería pollo y carne Le dije O pasta Esto lleva carne Es diferente Hasta el sabor cambia O pasta Le dije yo O algún tipo de pared Hija, con el otro cachete Si puede Hace el intento Hija, porque esta delicia No te la puedes perder Por nada del mundo Es que sí está rico Es que esto sí Tres horas Buah, puntita Pero que está bien Suavecita 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 Ajá De verdad Ajá Oh, ¿sabe qué? También Como ya probamos birria Pueden ser tacos Tacos normales Ya sí aprendió ¿Cómo? Como ya comimos tacos de birria Pueden ser Escuche 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 Como ya comimos tacos de birria Hoy Pueden ser siempre taquiza Pero tacos normales ¿Y de estos? ¿Taco y asada? 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 O de lengua ¿Taco y asada? ¿Taco y asada? De cabeza ¿Taco y asada? ¿Taco y asada? De lengua De lengua De hígado También son buenos De hígado Son ricos De nada De cerdo Le gustaba También de lengua ¿Entonces Blanquita va a poder? ¿Y dice? Sí va a poder Ya le dijo la fecha Ya le dijo la fecha Para el primero de septiembre O tres Yo estoy en cuenta El primero Domingo uno Si no puede ser tacos de asada Por ejemplo Bueno hay que poner de acuerdo con ella De cualquier tipo de tacos Pero que sean tacos ¿Verdad? Sí Va chigo Ya tenemos a la cocinera Gracias ¿De cuánto estamos hablando? Dígale usted ¿De cuánto estamos hablando? Ya vamos a hablar A ver qué dice 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 El presupuesto de HT Y Orlando Y Padrino Pelón Y de todo Eso va a estar fuerte Va a estar una Hay que estar Para los tacos La encoración El pastel Heidi Ni vos ni yo Los siento ya Están Están parlando Están para Pelón Y para HT Para que lo ¿Para que lo hagamos? Sí No hablan Vamos Nosotros con la Casey Nosotros la hacemos La Casey Y yo Gratis Veo Tienes razón Bueno Entonces Este Esto todavía no termina Esto como continúa Ah vaya Gracias Gracias Esto todavía no termina Esto continúa Ah gracias Uh Esto está El día El día Rico Saldo Caldo de birria Riquísimo Por cierto Yo aprendí a comerlo Ay Dios Esperamos que alguien Aprenda Pero que de verdad Aprenda bien Fíjate que no creo Que sea tan difícil Más que todo El tiempo de cocción De la carne Más que todo Es la clave Pues sí Por el tiempo De la carne ¿Qué bueno? ¿Le pongo chile? Sí por favor Agáramele Carta al perro ¿Usted me dice cuánto? Dele usted Sin miedo Blanquita ¿Usted me dice? Dele usted Sin miedo Dele sin miedo Dele sin miedo Blanquita Él no le pica A mí no me pica Nada Uy que rico Sufre el chiquito Yo no sufro Pénganmelo por favor Dios Guau En México Comimos algo tan rico No Dele bebé Y las vías de la cocina No saben esta receta Todo lo iba a llenar Ey Armando ¿Por qué no come? Que lo guste Que lo guste Sí ya tiene chile Ajá ya comió Armando Ay se me deshizo Ay vecino No come Qué rico está ¿Qué picó? ¿Qué les parece ahora el día? Dime chivo Estuvo chivo Estuvo chivo Estuvo divertido Porque al final Lo esperaron con una deliciosa comidita ¿Qué específicamente te ha gustado? Todos los deportes Los deportes ¿Y a usted qué tal ella? Sabes a mí que Que fue Llevarme una medalla Pero llevo tres ¿Tres medallas? Ok ok Sí porque Con pan y una que me gané Ah ok ok ¿Y a usted Heidy ¿Qué le ha gustado? Los juegos fáciles que le daban ¿Qué es el juego que más te ha gustado? El del agua El del agua ¿Por qué el del agua? Porque ahí van Se vean que el que más me gustó fue básquet Y nunca lo había jugado Básquet El fútbol El fútbol estuvo Yo nunca había jugado de eso Yo no sé cómo me salió Pero me salió bien Y prepárense porque Esto apenas El primer día El primer día Juan 1 Y a una medalla No me importa ganar tercero Hay que tener un equipo de más Que digo yo Yo te voy a hacer Eso supita Eso supita Dele 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 así como le El le pego un gran al unión Ahí Tengo pues Sí está En la pelea Que estábamos abajo No te fío Llorando Y me gustaron los tacos Nijón taco ¿Qué tal plato La media No le gustaba De la il Páguenle a Blanquita Porque no se va a pasar ¿Cuándo va a ser chito? No importa De lo que sea Pero que sea un chito Porque Ella sí sabe ¿Qué dice el americano? No le va a ganar No, no No le va a salir barato Si no le prestan tema Sí Solo para hacer La comidita rica Así No, ya Pelón HT Orlando Orlando Y los nuevos Que le hayan salido Creemos que necesita Préstame Ahí estaba hablando Me dijo No han desfregado Los carros Ah Ah Cris 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 Rivera Cris Hoy como Este Ha estado así Esta bicha tiene ahorita Para disparar Para arriba Sí Para chabón Sí Así como te gusta Hasta con baile Ah Es cierto Va Bailes que será algo grande No, yo no sé Hago baile Hay auto opción Hago baile Hago baile ¿Cómo va a ser cumpleaños De la Hades sin baile? ¡Baila! La Juliana ¿Cómo va a ser cumpleaños De la Hades sin tubo? ¡Baila! ¿Te puede poner un tubo? ¡No puede poner un tubo! Ya le dio la idea Hoy Sócala Hoy Ya le dio la idea Sócala Hoy Sócala Ya le dio la idea ¿Cómo? ¿Cómo va a ser cumpleaños Las Hades sin por loco? ¡Sí! ¡Ay! 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 Con lo paternal era Nosotros ya cambiamos ¡Sí! ¡Chocala por eso! ¡Chocale! 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 Me va a caer un rayo Si está diciendo la mentira ¡Sí! ¡Hijo la bicha! ¡No! ¡No! ¡Baila! 1500 Vamos a conseguir una buena disco Y buena disco La ponen de afuera Y te invita toda la delicia Va ¿Cómo va a ser cumpleaños De la Hades sin No va a nadie ¿Puedo invitar a todos San Isidro Que venga aquí? a tu cumpleaños va a traer a tu mamá, a la Sofía, a la familia la disco de Boja, que afuera y todo lo que se juntará a 5 por alquilarte el local también no, yo no regalo nada de cumpleaños la que más trabaja la que más trabaja espere, 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 ¿cuándo cumpleaños la norma? ¿cuándo es? porque le estás describiendo la norma, está describiendo la lady entonces, ¿cómo va a ser el cumpleaños de la lady? y nos diciendo ya, taquiza va, el domingo primero ah, sí, también taquiza va a hacer un baile de disfraces baile de disfraces, ok algo diferente, está bien, está bien ah, va a terminar con pillamada ay, qué bonito el siguiente día no vamos a venir exacto, no vamos a venir porque va a ser una cama, pero lo mate porque va a ser porque va a ser domingo para Luno va a ser domingo para Luno va a ser domingo para Luno escuchen, escuchen todas las condiciones va a terminar con pillamada y el siguiente día descanso bueno, eso va a ser tu regalo esas dos cosas que pediste pero me dijo que lo va a celebrar el domingo ah, ya va, ya va ya dijimos, verdad ya dijo ella, Blanquita no uno 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 ya está primero blanquita uno blanquita uno le dije uno, tres, va uno, tres, va uno, tres, va uno, tres, le dije, va que aplausos batalló fin hay uno, dice bravo Camila bravo, 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 bravo bravo, qué bueno Camila va, el uno el uno el uno el uno el uno el uno vaya, entonces termina con pillamada y el siguiente día día libre gracias a el regalo de la Heidi y aparte de eso termina con pillamada así que todas tienen que estar ahí con la Heidi apoyándola en su pillamada porque el cumpleaños de ella en el segundo día es una 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 un donde sea pero que te apoyen todas y un un apoyo a la Heidi en su pillamada no importa si en su un libro y todos tienen que ir hasta allá y vamos así que